¡Hola gente! Llegó el 2023 y con él la nueva season en Mobile Legends. Todos regresamos a Épico y a este punto ya todos sabemos el infierno que es los primeros días. Así que te voy a dar unos consejos para que salgas de este infierno en los primeros días para que no dejes de jugar semanas como sé que algunos lo hacen. Pero antes, dando consejos, soy el mejor, tú lo sabes, para sacarte de tu calvario. Escuchen con atención y ganarán como millonarios, que el mejor dando consejos soy yo y nadie dice lo contrario. ¡Let's go! Antes que nada, feliz año nuevo para toda mi gente hermosa. Espero que la hayan pasado súper bien en conveniencia de sus seres queridos y bla bla bla. Así como comenzamos el año, comenzamos la season y qué mejor que un video para ayudarte a salir del infierno llamado Épico, sobre todo en SoloQ. Sé que mucha gente deja de jugar por semanas, pero para mí es la idiotez más grande que puedes hacer. Para ti, mi querido Eterno Épico, ese es tu chance para salir de ese rango usando a las personas que saben jugar. Y para ti, mi querido Ex Mítico o Ex Gloria Mítica, puedes usar a esos disquemancos para salir de este rango súper fácil y súper rápido. Déjame darte unos cuantos consejos para salir de este infierno llamado Épico y llegar al purgatorio llamado Leyenda, sin nada más que decir. Cuando me refiero a héroes, me refiero a héroes que están en el meta. Y sé que me van a decir que siempre recomiendo héroes metas, pero lamentablemente si quieres ganar vas a tener que usarlos. Hay una razón por la que se les llama héroes meta y es simple. Son fuertes en todo momento de la partida. Mientras unos héroes decaen, ya sea desde la mitad de la partida u otros que decaen en el late, estos héroes se mantienen fuertes durante toda la partida, aumentando a la vez tus posibilidades de ganar. Hay algunos héroes que prácticamente se juegan solos y son muy fuertes en el meta actual, y son los héroes que saqué en este video. Puedes tomarlos como referencia para usarlos, practicarlos y ganar tus partidas. Lamentablemente, no siempre podrás ir con el héroe que te gusta, ya que tus aliados elegirán el mismo rol o banearán a ese héroe solo para que no lo elijas. Recuerda que estás en épico y ahí todo es posible. Si quieres salir de épico, vas a tener que sí o sí usar héroes fuertes, ya que a estos héroes se les denomina meta porque pueden cargar partidas incluso si la partida no se ve muy bien que digamos. Y estos son tus héroes a llevar. Tengo infinidad de videos donde saco los héroes que están fuertes en el momento y que te ayudarán a salir del rango en el que estés, pero que los uses no significa que ganarás 100% la partida. Tienes que saber usarlos y para eso tienes que practicarlos, pero no te preocupes. Con que no sea Fanny ni Gushon, estos héroes te llevarán máximo 3 partidas para aprenderlos a jugar ya que prácticamente se especializan en uno o máximo 2 cosas en toda la partida. Basta con que lo entiendas para sacarle el máximo provecho a ese héroe. Los ítems que te equipas son sumamente importantes, sobre todo en este rango donde no hay mucha gente que lo toma en cuenta. Tengo un video donde hablo sobre ciertos ítems que te pueden ayudar a hacer daño o aguantar daño según el héroe que llevas, y no son ítems en concreto sino son componentes de ítems, esos que te equipas antes de comprar el ítem principal. El tener conocimiento de estos ítems es muy, pero muy importante, ya que te ayudará a ganar tu línea, al rival y hasta incluso la partida. Déjame darte unos ejemplos súper rápido. Todos conocemos los ítems de Cazador de Demonio y Espada de los Siete Mares. Los dos te dan 15 puntos de penetración física. Para hacer estos dos ítems necesitarás el Martillo de Furia, el cual te da 12 puntos de penetración física. En otras palabras, si te equipas este ítem primero, tendrás 12 puntos de penetración física que equivale casi lo mismo que el mismo ítem en general, por tan solo 830 de oro, que es como 1200 de oro menos que el ítem de Golpe de Cazador. Prácticamente harás el mismo daño sin ni siquiera tener el ítem principal, pero esto tienes que saberlo para equiparlo, cosas que aprenderás en este canal. Guiño, guiño. Déjame darte otro rápido para esas personas que van a la línea de oro. Si vas de tirador y no te equipas este ítem como primer ítem, es que no valoras tu vida en el juego. Las placas de acero para las piernas te dan 45 puntos de defensa física y es un ítem que sí o sí lo tienes que equipar, si quieres sobrevivir en tu línea, ya que será la más gankeada. Este ítem te ayudará a sobrevivir y poder tener más chance de matar al tirador rival. Es más, lo podrás obtener en la primera ola de minions ya que su costo es de 530 de oro. Estos conocimientos son necesarios para tener ventajas sobre el rival al principio de la partida. Recuerda que todos empezamos de nivel 1 con el mismo oro. Gana el que sabe más. Sin duda, este siempre fue, es y será tu mejor aliado. Si estás haciendo la jungla, de nada te sirve ver la jungla, mira el mapa. Si estás haciendo minions, de nada te sirve ver los minions, mira el mapa. Si estás rotando a una línea, de nada te va a servir ver el camino, mira el mapa. Hagas lo que hagas, siempre mira el mapa. El mapa es todo en el juego, puede ser tu mejor aliado como puede ser tu peor rival. Si no estás atento a él, te caerán 3 a tu línea, morirás y estarás quejándote porque tus aliados no te gankean. Le tomarás captura, irás a Facebook a llorar como una María Magdalena diciendo que épico es una tortura cuando es por tu culpa que mueres. Si ves el mapa y no ves a ningún rival, es 100% seguro que te va a caer a tu línea. Y aunque no fuese así, esa es la mentalidad que debes de tener cuando juegas el juego. Si mueres, puede ser por culpa de tus aliados porque no te gankearon, pero en parte es tu culpa por no ser precavido. Si ves el mapa, puedes sacar ventaja de los rivales que no lo ven y eso automáticamente te da una ventaja sobre ellos. Quieras o no, si quieres ganar tus partidas, vas a tener que sí o sí ver el mapa y a este paso ya debe de ser costumbre siempre echarle un ojo cada 10 segundos. Créeme, tus muertes disminuirán y ese asqueroso winray que tienes subirá automáticamente. Y para las personas que dicen que el winray es solamente un número, no mames, el IQ también es un número. El winray es un número que subirá solo, siempre y cuando mejores en el juego. Ten eso presente. El morir en el juego es la estupidez más grande que puedes hacer. Y sé que me dirán, pero tú en tus directos mueres también. Sí, pero tienes que tener en cuenta que yo juego mirando un chat, viendo si el directo corre bien, escuchando música, respondiendo al chat y jugando la partida. Y si crees que es lo mismo que jugar solo, tranquilo, concentrado en la partida, pues eres todo un pro. A lo que me refiero en no morir es que disminuyas tus muertes. Al morir te retrasas en oro y en experiencia y eso todos lo saben. No, pero soy tanque, tengo que morir por mi equipo. Error. Si el tanque se retrasa, no podrá tanquear más y no podrá defender a su equipo. Lo del tanque ya lo hablé en videos pasados. Hay momentos en que debes de morir y hay momentos en que debes de dejar a tus aliados. No voy a repetir eso porque el video se me hará muy largo, pero vayas el rol que vayas, no debes de morir. ¿Cuántos de ustedes han pasado por el momento donde han pensado que si mueren es GG en el late de la partida? Ahora dime, ¿qué diferencia hay entre el late y el early? Es prácticamente lo mismo. Si mueres en el early, te estarás poco a poco atrasando y llegarás a un punto donde no podrás remontar a menos que sea muy, muy de late. Y es ese tipo de pensamiento de que si mueres es GG el cual lo tienes que tener desde que comienza la partida. Es difícil, no se lo voy a negar, pero no es imposible. Para no morir o disminuir tus muertes, tendrás que usar héroes fuertes, con los ítems correctos y siempre mirando el mapa. ¿Ven cómo todo se conecta? Y eso es lo que les trato de traer con este tipo de contenido. Todos los videos se conectan de una u otra forma, y es como una novela, que si te pierdes un capítulo, no entenderás el resto. Así que traten de ver todos los videos donde doy consejos, que a la final, todo se conecta. Sé que hay muchas personas que prefieren rendirse para empezar la siguiente partida. Todo está perdido, no hay chance de ganar y tiran la toalla antes de tiempo. En lo personal, repudio a esa gente. Si vas a jugar para rendirte, mejor no juegues. Aunque ustedes no lo crean, Mobile Legends está diseñado para darle la vuelta a la partida en una TF. Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, incluso en los torneos y ligas lo has podido ver. Bajar los brazos o tirar la toalla es el camino fácil que puedes tomar. Lo difícil es seguir intentando dar lo mejor de ti para ganar o terminar perdiendo. Sé que todos hemos remontado una partida que estaba casi perdida, y sé que muchos se han rendido y si no fuera por los aliados que no se rindieron, lograron sacar la partida adelante y terminar ganando. Porque no ser tú ese aliado que no se rinde, ese aliado que da lo mejor de sí en toda la partida. Es obvio que no ganarás todas, pero créeme, si te rindes, nunca sabrás si pudiste ganar o no. El éxito no es permanente y la derrota no es fatal. Lo que cuenta es el coraje para continuar. Y estos fueron unos cuantos pasos para poder salir de épico a principios de temporada. Si sigues estos pasos verás que tus partidas serán mucho más fáciles. Es más, déjame darte el directo donde juego con cada rol a principio de temporada ganando todas las partidas. El link lo dejaré en la descripción del video. Verás que épico nunca fue tan divertido. Y les aviso que estoy streameando la M4 completo desde principio a fin para poder sacar nuevas estrategias y ver cosas súper interesantes que nos pueden mostrar los profesionales. Es de madrugada para ustedes, así que sé que no todos lo podrán ver. O sea, ustedes no duermen y yo no como, así que es una con otra. Si les gustó este video no olviden de dejar su like y si quieren una segunda parte o cómo salir de leyenda háganmelo saber en los comentarios. Una vez más, gracias y nos vemos.